La Secretaría de Gestión del Riesgo del Departamento ha identificado 16 municipios con alta probabilidad de registrar incendios forestales, enfocando sus esfuerzos en estas áreas críticas. Bueno, hemos presentado alrededor de 60 incendios de cobertura vegetal en el departamento del Valle del Cauca. Como lo dije, trabajamos articuladamente con los organismos bomberiles, especialmente frente a este tema. Hacemos monitoreo permanentemente, junto con los coordinadores municipales de gestión del riesgo, enseñándoles, diciéndoles cuáles son los puntos de calor diariamente en sus respectivos municipios, a fin de que ellos estén pendientes y alerten también de un posible incendio forestal. Actualmente tenemos un incendio en el sector de Boluazul, esto es un municipio de Pradera, Valle del Cauca. Un incendio que es de difícil acceso, el año pasado lo tuvimos registrado en ese mismo punto y actualmente nos encontramos en conexión con la sala de crisis de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, porque en los próximos minutos se hace un sobrevuelo en zona para verificar, ya que el acceso a este punto es muy precario. Las unidades bomberiles tienen que llegar a pie, dejar sus carros en un sitio determinado y poder acudir a pie para poder liquidar este incendio que se está presentando en este momento. Con la temporada de sequía en curso, el llamado a la precaución y la colaboración ciudadana se intensifica para preservar la integridad ambiental y la seguridad de las comunidades locales.